Humberto, como muchos de los que estamos acá, nació en el interior, en Rocha, se vino a la capital para seguir los estudios de medicina y luego es especialista en medicina interna, neumología y medicina intensiva. Se inició en la docencia en 1958 y prácticamente desarrolló todos los cargos docentes de la Facultad de Medicina hasta llegar a ser grado 5 de medicina intensiva, cargo que durante decenas de años ejerció en el CTI del Hospital de Clínicas. Fue director de varios CTI del Hospital de Clínicas, del Hospital Italiano, del Círculo Católico y desarrolló muchas actividades no sólo acá sino en diferentes partes del país, hace integrante de sociedades científicas uruguayas, argentinas, chilenas, panamericanas, francesas, es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay y bueno, entre otras cosas recibió el premio Morosoli de Plata en reconocimiento a su trayectoria, fue cofundador de la Facultad de Medicina del CLAE, y bueno, hasta acá lo que puedo decir de la personalidad académica y profesional del doctor Correa. Pero digamos que, ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver traer a un intensivista y neumólogo al cerro que no va a tener esos servicios? Bueno, ocurre que en el 2006 hay un cambio en su vida y ¿qué hizo? Como trataba pacientes graves y muy graves en cuidados intensivos, de los cuales, como todos ustedes saben, uno de cada cuatro aproximadamente puede fallecer, se dedicó a humanismo. Entonces, lo que hizo fue que el humanismo médico lo incorporó en lo que es, lo que durante muchos años él estuvo, que es como decano, el primer decano de la Facultad de Medicina del CLAE, en Punta del Este. Entonces, incorporó esa materia en humanismo médico, y por ejemplo, esto sí tiene que ver con el Hospital del Cerro, cuando nosotros empezamos a ver la posibilidad de que anestesistas argentinos vinieran a Uruguay, todas las facultades que están habilitadas, laudelar, el italiano, tienen que dar cursos de Medicina Legal, de Sistema Nacional Integrado de Salud, también el CLAE, pero el CLAE además les toma un examen de humanismo. Es decir, que él implementó humanismo como un hecho que tiene sus antecedentes fuera del país, pero no en este país, de una materia curricular que es sumamente importante para el desarrollo, tanto de la persona, y por eso su charla de hoy va a ser humanización de la atención de usuarios y equipos de salud, y queremos hacer una salvedad que ya lo discutimos al principio con Humberto, es que esto debería ser un plan de mucho tiempo para que permanentemente pueda ir alimentando esta cultura de la humanización. Él nos va a dar un pantallazo en el día de hoy, nos va a contar parte de su experiencia, pero lógicamente quedamos en el debe de que eso probablemente en algún momento vamos a tener que desarrollar. Un aplauso para Humberto. Muchísimas gracias, Eduardo, por tus palabras. El doctor Henderson y Cipriani, agradecimiento por la invitación que me han hecho. Cada vez que me invitan para hablar o conversar e interactuar sobre el humanismo médico, para mí es una gran satisfacción porque pienso que tenemos un debe en ese sentido, en la asistencia médica en el mundo, es un debe. Pero nosotros estamos en el Uruguay y nos ocupamos del Uruguay. Pasan muchas cosas en el mundo, muchas desgracias y muchos déficits, pero uno, el deber que tiene es ocuparse de los que tiene enfrente, de los que tiene al lado, de los que lo rodean. Bien, les agradezco a todos que estén y me gustaría, si hay diálogos al final, que los tengamos. Bueno, yo voy a hablar, como decía Eduardo, voy a darles un pantallazo, una charla, una charla es simplemente compartir ideas, no cambia la práctica de las personas, pero da algunas ideas que después pueden transitarse. En realidad, formar el humanismo o sostener el humanismo que ya se tiene, aumentarlo e impedir que disminuya por los avatares de la vida y la forma, la cultura asistencial y la cultura docente en medicina, es un trabajo continuo, es un trabajo continuo que hay que tener métodos y estrategias para hacer, y entonces se logra un poco actuar en el interior de las personas, en la afectividad, que es lo único que modula la intención y la motivación de las personas, porque la razón la modula poco, simplemente controla la afectividad. Entonces, hay que actuar a ese nivel, a nivel de la afectividad, de los sentimientos, de las emociones. Nosotros sobre todo lo hacemos creando un ambiente de espontaneidad, libertad y creatividad a nivel de los grupos de humanismo, pero más importante es la interacción de los jóvenes, de la facultad de medicina, nuestros alumnos, con los pacientes de cualquier gravedad y en cualquier situación, para ver sus emociones, sus miedos, sus proyectos, sus deseos, las relaciones que tienen, cómo se llevan con el equipo tratante, qué familia los acompaña, cuánta soledad tienen. Tienen que compartir eso, aparte de la clínica, pero esto, especialmente en entrevistas individuales, que después son comentadas y hacemos pasar por el interior de cada uno, de los docentes y de los alumnos, varias veces los contenidos afectivos de este tipo de encuentros. Bueno, el humanismo en realidad es una forma de ser en la vida. Es también, por supuesto, una corriente de ideas, que ahora vamos a ver, pero es un sentimiento. Como les decía antes, las ideas son estructuras racionales que guían las cosas. La Constitución de la República dice, los hombres todos son libres, tienen derecho a tal cosa, etc. Pero si yo no siento que tengo que luchar por eso, si yo no tengo ganas, no tengo motivación, las ideas son letra muerta. Por lo tanto, se necesita en la vida de la gente, no solo la razón para pensar, sino algo que es mucho más primitivo, que es el impulso afectivo hacia las cosas. Entonces, como después podemos ver, puede ser en un sentido o en otro. Entonces, el humanismo es una corriente de ideas y de sentimientos que están centrados en la completud del ser humano y que está a favor del ser humano. Es decir, no solo lo considera completo, sino que está a favor de él. Yo quiero que este ser tenga bienestar, estando sano, estando enfermo e incluso cuando se va a morir. Es decir, deseo el bienestar. Y, por lo tanto, obra para el mayor desarrollo y genera una forma de vivir que está basada en la empatía, la fraternidad y busca el bien de todos. Esto es el corazón de una definición y evidentemente que es un ideal utópico. Es muy difícil que todos nosotros estemos llenos de sentimientos e ideas humanistas, que luchemos cada día por el bien de todos, que seamos fraternos y que busquemos el bienestar mío y el de los otros. Sin embargo, si nosotros no nos ponemos una utopía por delante para lograr, no recorremos ningún camino benéfico. Entonces, la utopía es simplemente la atracción a la cual de pronto no llegamos o morimos antes o mueren generaciones, pero caminamos hacia ahí. La vida humana no es perfecta nunca. Pero, si no nos ponemos algún ideal de ser, un sentido que nosotros se lo damos a la vida, porque queremos, porque elegimos darlo, entonces no mejoramos. ¿Y qué quiero decir con esto? No tratamos de que todos seamos un poco más felices, que es lo que todos buscamos, ser felices. No buscamos otra cosa. A veces se busca por medios equivocados, etc., o que no compartimos, pero todos buscamos eso. Esto es, para ver un poco de historia, el humanismo es un gran movimiento y dentro del humanismo está el humanismo en medicina, pero se aplica a otras esferas de la actividad. Fundamentalmente se consolida en el renacimiento europeo, entre 1350 y 1550 en Italia, Florencia especialmente, dominaba hasta ese momento una cultura bastante rígida, digamos, llamada escolástica sobre todo, de una religiosidad muy rígida que ponía todas las miras en el más allá. Y no tenía tan en cuenta la realización en el más acá, en lo que estamos nosotros ahora, sino que todo estaba dirigido al más allá. En este momento, yo admito que hay personas que creen en el más allá y en Dios, personas que no creen en Dios y en el más allá, etc., pero no me refiero a eso, que son pensamientos que podemos tener democráticamente y compartir la vida, sino que me refiero a que dominaba toda la sociedad ese pensamiento y la figura del ser humano, del hombre y la mujer, salvo de los que dominaban, digamos, de los grandes dignatarios militares o dueños de tierras o esclesiásticos, el resto no era tenido muy en cuenta la vida de los millones y millones de personas que trabajaban a niveles medio y bajo. Entonces, en ese tiempo en Europa hubo una migración importante de árabes que a Italia por guerras, etc., que trajeron la cultura griega a Florencia. Entonces, los florentinos y otra gente de Italia, porque el renacimiento y la tendencia humanista inicial es italiana, le debemos a Italia eso, tomaron contacto con otra cultura que desarrollaba ciencias humanas, que desarrollaba ciencias sociales, que desarrollaba actividades del ser humano. Entonces, empezaron a ver que la historia era importante, la política era importante, la oratoria era importante, y que era, redescubrieron a los griegos y descubrieron que las cosas bellas de la vida, el arte, la música, eran importantes, la arquitectura. Y entonces hubo un movimiento que salió de la postura escolástica y que lentamente se convirtió en la cultura humanista que conservó algunas estructuras sólidas de la escolástica, pero se centró en el ser humano y su desarrollo. Bueno, se desarrollan entonces ciencias humanas, sociales, se ve al ser humano como centro y actor de la historia y se acepta que el ser humano es multidimensional, que tiene muchas facetas, que no todo lo tiene en un cuerpo para trabajar, que tiene mente, que tiene afectos, que tiene familia, que es creativo, que puede pensar, que puede actuar para la sociedad. Entonces, ahí nace la multidimensionalidad moderna del hombre. Después también, otra cosa que aporta al humanismo es Spinoza, que era un... Spinoza era una persona que provenía de los círculos judeo-cristianos de Portugal, España, etcétera, que vivió en Holanda, pero que tuvo una... unió la división mente-cuerpo y estableció una idea distinta a la postura religiosa del momento de que el alma era separada del cuerpo y que después emigraba para la eternidad. Y él dijo que cuerpo y alma eran sólo manifestaciones de la misma cosa. Entonces, dio lugar, unificó al hombre. Dijo, si somos una sola cosa, tenemos que desarrollarnos aquí donde estamos y después se verá. Entonces, Spinoza también colaboró en eso, en el humanismo. Después también, en el... Rousseau y otros, desarrollan el contrato social que significa, frente al absolutismo de los reyes de Francia e Inglaterra, que no, ustedes no mandan en todo, está bien, manden, pero vamos a hacer un contrato entre el pueblo y ustedes. El pueblo también tiene una necesidad, aparte de que ustedes dirijan. Y esto tiene importancia porque después se trasladó a la medicina como el mini contrato social entre los médicos y los equipos de salud con aquellos que son atendidos. Yo te atiendo y tú me pagas y me consideras, pero, a la vez, tú, digamos, respetas lo que yo digo y además me das un lugar en la sociedad. Es decir, el mini contrato social que tenemos ahora entre las organizaciones médicas y la sociedad, cada uno con sus derechos y sus exigencias, deriva del contrato social del siglo XVII. Después influye Freud también porque da una explicación para la mente humana, la primera, puede ser teórica, pero la da, y une el consciente con el inconsciente y de ahí se deriva que la mente y el cuerpo tienen interrelación. También, que es lo que eso es decir, cuerpo influye sobre la mente y la mente influye sobre el cuerpo, en forma que nos damos cuenta o no nos damos cuenta, consciente o inconsciente. Entonces, ahí da un pie para que nosotros los médicos, cuando viene un sujeto enfermo y sufriente, fracturado, con peritonitis, etcétera, sepamos que en su mente hay muchas alteraciones debidas a eso y que se encuentra vulnerable, verdad, y sufriente y que hay no solo, hay que operarlo de la peritonitis, sino considerar su angustia porque si no, todo va a ser peor, además. Es decir, que eso parte fundamentalmente de las ideas de Freud tomadas en parte. y lo más moderno de todo es Damasio que tiene magníficos libros sobre la importancia de los sentimientos y emociones en la vida y nosotros las podemos aplicar totalmente a la medicina. Ahora, el humanismo lo aplicamos a la medicina, eso también tiene raíces diversas, es como si se haya formado de muchos ríos que vienen a confluir a un gran lago el humanismo. Son aportes que vienen de la antigüedad, otros que vienen más modernos, pero todos intentando dar una figura humana más lograda y considerarla, descubrirla, estudiarla, verdad, y amar esa figura, desearle el bien a esa figura humana, verdad, y además desearle el bien entre todos, haciéndose el bien unos a otros, en la Biblia tenemos, ama a los otros como a ti mismo, es el gran aporte de la Biblia en realidad. Después, una cosa que me admiró muchísimo siempre es la vida de escribonios largos, un médico de Roma del siglo I hace, que era médico, se preocupó mucho por las recetas de su tiempo y hizo muchas experiencias, pero era especialmente cuidadoso y bondadoso con sus enfermos, entonces en su vejez le preguntan qué es la medicina y él respondió con una sola palabra, humanitas y le dijeron bueno, explíquese y dijo no precisa explicación, la medicina es humanitas y cuando le insistieron dice, bien, la gente que estudia leyes hace juicios, nosotros los médicos hacemos humanitas, es decir, compasión, humanidad, humanismo, él lo dijo expresamente y fue el primero en la historia que condensó esta palabra y lo hizo a una edad que tenemos muchos ahora, o yo ya, en que tenía como un resumen de la vida y cuál es el resumen es ese, si no tengo humanidad toda la técnica es inútil, toda la técnica es inútil, entonces Freud, bueno, ya dije que aportaba ¿verdad? Después un médico llamado Meyer fue el primero que hizo medicina psicosomática reconociendo esas enseñanzas de Freud de que la mente y el cuerpo se influyen mutuamente y que el médico debe tener en cuenta las dos cosas y fundó en Estados Unidos en Rochester la primer clínica de medicina psicosomática en el siglo en el año 20 del siglo pasado y después hubo otros Engel ¿verdad? el modelo biopsicosocial de la medicina pelegrino pensador católico que vivió todo el siglo pasado de Estados Unidos y que dijo que no hay mayor moralidad que asistir a un enfermo no hay acto más moral después la INE entró algo en España estudió la relación médico-paciente y ahora en el siglo 21 estuvo Tournier un médico suizo extraordinariamente caritativo con sus pacientes que difundió la medicina centrada en la persona como 70 años antes de que viniera el movimiento actual y toda su vida trabajó por eso por la medicina centrada en la persona después hay médicos norteamericanos Branch del banco Emanuel y su esposa Crúes y Crúes que son marido y mujer y en Uruguay Muñoz que se apasionaron por el hecho de tomar al ser humano completo al enfermo y de ocuparse de sus sentimientos sus emociones cuando estaba grave cuando estaba digamos padeciendo no solo del cuerpo dolor sino de la mente también esos son uno de los pocos y son algunos puntos porque en realidad ha habido mucha gente que se ha preocupado por esto pero este movimiento que ahora es más intenso desde 1980 tuvo solamente como picos de vez en cuando que eran cada uno de estos nombres que luchaba vivía trabajaba y moría y había proclamado eso en su vida pero bastante solo cada uno de ellos tardó en expandirse a otros la idea en este momento en el mundo dado los problemas que tiene la medicina mundial y la asistencia a los pacientes la corriente humanista ha renacido mucho digamos en estos que yo puse siglo XX y XXI y a la cual tratamos de incorporarnos algunos puntos esenciales para el humanismo médico para digamos resumirlo sería el ser humano es una unidad y debería desarrollar todas sus potencias tiene múltiples dimensiones cuerpo mente afecto familia relaciones lugar social todo esto se influye mutuamente el ser humano es vulnerable débil y sufriente cuando está enfermo el enfermo necesita apoyo en todas las dimensiones el enfermo tiene derecho a saber y a decidir debemos asistir con respeto y empatía y el humanismo busca el mayor bienestar del paciente y de quienes lo cuidan busca el bienestar mío el bienestar de los enfermeros el bienestar de los que limpian los hospitales el bienestar de los administrativos el bienestar de los médicos de los cirujanos y por supuesto de los enfermos cuando yo empecé a trabajar en humanismo tenía solo la imagen del enfermo en mi mente el enfermo debemos ser humanistas con el enfermo con el enfermo con el enfermo que se ha dejado de lado quizás estuviera muy influido por unas cosas que decía Eduardo porque había visto morir a muchísima gente por mi trabajo y además había hablado con miles de familiares de los que morían o estaban graves entonces eso era lo que dominaba en mi noción de que al estudiante de medicina que empezaba desde el primer año a los 18 años había que comenzar a mostrarle esta imagen de cómo tratar a los enfermos pero lentamente me fui dando cuenta de otra cosa y fui estudiando y haciendo experiencia en estos 15 o 18 años de que hay otros que sufren en la organización la medicina no es el enfermo solamente la medicina en realidad es una abstracción una idea yo no la puedo tocar a la medicina las medicinas somos los médicos los enfermeros los instrumentos los medicamentos los hospitales los edificios ese conjunto es la medicina verdad y me fui dando cuenta y estudié y leí y está digamos accesible que hay un sufrimiento importante en los equipos asistenciales que asisten a los enfermos que tienen sufrimiento y que nuestros sistemas actuales de formación en las facultades de medicina y en las carreras tienen elementos estresantes y traumáticos que crean problemas en un gran número de alumnos y que impiden que desarrollen la empatía aparte de no enseñarles que los enfermos tienen sentimientos entonces actualmente me volví más universalista en esto humanismo médico para toda la medicina para los enfermos para los que van a morir para los que van a curar para los que lo cuidan para los equipos verdad y para los estudiantes de medicina que no son un grupo glorioso de muchachos jolgoriosos que están cantando por ahí sino que soportan muchísimas cosas mucha exigencia soportan despotismo de nosotros de los profesores muchas veces que soportan humillaciones de otros y que además dado que la medicina es una profesión tan ensalzada porque bueno la sociedad lo ha hecho así soportan muchas veces el poder de aquellos que están altos en la medicina y que para ejercer su poder no colaboran amorosamente con los que aprenden sino que lo ensalzan humillando a los que saben menos entonces además hay una abundancia de agullos sobre los estudiantes etcétera así que en este momento nosotros nos vemos enfrentados realmente a un problema más complejo que el que veíamos al principio de que los médicos fueran buenos con los enfermos porque no lo eran sino que hay como un círculo vicioso de defectos en la formación de los estudiantes la mayoría se reciben sin empatía los médicos que son esos estudiantes después van a trabajar las enfermeras los enfermeros van a trabajar el trabajo no es siempre en condiciones ideales al contrario la mitad de las veces en condiciones muy difíciles no se crea una cultura de amistad y relación en los equipos entonces hay resentimientos exclusiones etcétera y aparte de todo los trabajos médicos especialmente por ejemplo en nuestro país se ha dado una situación que es difícil de revertir pero que tendríamos que hacerlo que es que los médicos jóvenes y hasta llegar a los 50 años trabajan en 3 o 4 lados y los estudios de Bernardo en Uruguay para los médicos muestran que trabajar en más de 2 lugares crea Bernardo en forma muy importante ¿por qué? porque el sujeto que tiene 3 empleos aunque a uno no le guste o lo desprecie no importa allí le pagan también entonces está en uno y está atendiendo el otro en la mente está atendiendo el otro y además llega tarde y además llega a su casa cansado es decir que hay una cultura que no aporta para la salud mental de la gente que trabaja en la salud es decir que entonces yo cuando preparaba esta charla preparé primero una cosa que les voy a mostrar en parte después no me conformó porque no me conformó porque no abordaba el conjunto del problema y creo que tenemos que ver el conjunto ¿podremos solucionarlo? parcialmente no somos Dios no tenemos la varita mágica de cambiar todas las cosas de golpe pero si lo vemos al problema estamos mejor armados para intentar solucionarlo en parte y creo que el desafío que tenemos ahora es el de hacer más humanizada y por lo tanto más empática y con mejor salud mental la vida de los pacientes que consultan la vida de quienes los atienden ¿verdad? incluso la vida de los estudiantes de medicina a lo cual yo en los últimos años en Humanismo en la Facultad del CLAR me he dedicado mucho más a ellos personalmente casi que a los pacientes porque uno no conoce se olvida de la mente de los jóvenes cuando es un adulto o viejo y ellos los jóvenes de 18 19 años tienen muchos conflictos indecisiones déficit de ejemplos no saben qué será de su futuro no saben qué elegir y al mismo tiempo tienen un enorme impulso por vivir por vivir cosas intensas entonces hay que también considerar y es una obligación de la educación a todos niveles considerar la mente de los jóvenes que estamos formando no solamente exigirles que salven en el examen hasta ahora muchísimas facultades escuelas y lo que sea lo importante es que salve el examen salvó primero fantástico salvó tercero cuarto quinto extraordinario no importa la persona que sea no tiene que importarnos la persona que va siendo y la que va a ser igual que se salva el examen técnico porque si no después cuando la persona está en medio de la sociedad y tiene que dedicarse a otros y perdió su empatía no fue educado en humanismo no se le enseñó que los sentimientos valen igual que la razón que fue lo que primó cuando yo me eduqué en medicina la razón después es muy difícil que tenga la empatía suficiente para recibir el sufrimiento del paciente esto quería hablarles algo de la empatía porque la empatía es la base del comportamiento humanista en cualquier actividad la empatía no es una actitud como la simpatía palmear la espalda salud buenos días cómo te va etcétera no es una función de la mente nacemos con eso nosotros con esa semilla que hay que desarrollar pero ya hay un núcleo genético de empatía en el niño que nace que tiene que desarrollarlo el ambiente que lo rodea sus padres si no tiene padres bueno otras personas lo tienen que querer darle ejemplos protegerlo verdad estimularlo y darle ejemplos de empatía la empatía la función de empatía se ejerce en cinco pasos primero cuando nos enfrentamos con otro aunque no nos demos cuenta más o menos sabemos lo que piensa y lo que siente cuando yo me enfrento a un enfermo le miro la cara estoy con él le miro los ojos la cara etcétera me doy cuenta si está tranquilo si está sufriente si está expectante si es mi enemigo porque está enojado y me doy cuenta lo que piensa y lo que siente hasta ahí yo no sentí nada simplemente me di cuenta y eso es lo que permite a todos nosotros convivir acá no tenemos no andamos como zombies chocándonos sino que nos miramos y más o menos sabemos lo que estamos pensando o sintiendo por la cara los ojos la expresión pero entra otra parte después la empatía tiene otra parte de función que es sentir como el otro sentir en parte no todo si el otro está triste yo me siento triste si el otro está contento y se ríe yo me siento contento si tiene cara satisfecho el enfermo me siento satisfecho y no es que fabrique la satisfacción o la tristeza sino que tenemos un sistema de neuronas espejo que refleja el sentimiento del otro la utilidad de esa selección genética de sentir el sentimiento del otro es una base genética para la ayuda al otro porque si yo no siento la tristeza un poco que tiene el que va a morir y está grave si soy indiferente y digo esta persona está pensando que se va a morir hasta luego si puede ser pero entonces no lo ayudo no lo comprendo no me quedo con él si yo me quedo es porque siento eso entonces la segunda parte asienta en los sentimientos la primera en la razón sentir como el otro y a su vez engendrar un sentimiento de ayuda al otro es decir es lo que nos lleva si vemos alguien que se cae en la calle ¿por qué tratamos de levantarlo? porque yo no tengo obligación de levantarlo vamos caminando va otro por ahí se cayó yo voy al supermercado yo no fui el que me caí sigo que se levante sin embargo todo el mundo va y le da la mano aunque no lo conozca ni lo vaya a ver nunca más ese es un ejemplo práctico de empatía increíble que se ve ¿por qué queremos levantar el que se cayó? eso es mental es genético es heredado y después la empatía de comportamiento que llevar a la práctica el sentimiento que uno engendró hacia el otro la empatía por lo tanto es la función mental que tiene base neurobiológica en los núcleos de neuronas espejo bien estudiados y demostrados que es la base neurobiológica del comportamiento humanista es decir sin empatía no hay humanismo eso es evidente por lo tanto las personas que desgraciadamente nacen con empatía parcial o sin empatía que son por ejemplo en el extremo los asesinos seriales las personas que estafan a otros y se ríen etcétera y que no tienen ningún sentimiento de sentir como el otro pueden hacer cualquier cosa además muchas veces desgraciadamente son muy astutos y en la población hay un porcentaje de nosotros que es así sin empatía genéticamente y además hay otros que nacen con el germen de empatía pero las circunstancias de vida muy traumáticas hicieron que no se desarrollara entonces tiene muy poca empatía la empatía es variable es posible de variaciones puede disminuir aumentar o puede anularse y la anulación ocurre por los enemigos de la empatía y el sostén de la empatía es posible y también su aumento de regulación y ejercicio equilibrado me detuve bastante en empatía porque es una función que debíamos conocer todos reconocerla en nosotros mismos y estimularla y a su vez equilibrarla porque si nos vamos muy al extremo en empatía lloraríamos con cada muerte y con cada dolor del enfermo y no podríamos asistirlo o sea hay que reconocerla vivirla pero tener un nivel equilibrado de ejercicio por suerte en la parte frontal media frontal hay una zona que después de trabajar un poco en una cosa como es la medicina equilibra el sentimiento de empatía y aunque se mantenga hace que el sujeto obre sin conmoverse demasiado aunque sienta la empatía que es por eso que somos médicos si no no estaríamos acá en el CTI yo estuve 40 años vi morir 8000 personas ¿quién más veo? en la guerra solamente y sin embargo yo no estoy triste tengo mis hijos estoy contento etcétera hice lo que pude por ello y seguramente en ese momento sentí mucho pero por suerte tuve un ejercicio equilibrado de empatía no me desesperé y no dije qué tristeza es la vida y me tiré por una ventana entonces es otro con la mente nosotros tenemos esos trabajos hay que aprender a equilibrar ¿verdad? no esto esto era una parte de la exposición que la va a ser muy larga que es las raíces del humanismo y de la medicina ¿verdad? voy a saltearla esto serían si lo dejo porque son las dos maneras de comportarnos que tenemos nosotros todos hay una cosa interesante a saber que está en la raíz de nuestro comportamiento y que todos nosotros nacemos con algunos impulsos esenciales para la vida los impulsos fuertes son solamente cuatro a comer a beber a tener sexo y a mantenernos vivos de cualquier forma esos impulsos los tienen todos los animales y nosotros en nosotros además está la la adhesión que forma los grupos la curiosidad que es la base del conocimiento ¿verdad? y la empatía que también es genética pero los esenciales son los cuatro básicos pero para cumplir con ellos podemos hacer dos cosas o asociarnos para satisfacerlos en conjunto o pelear unos con otros para yo tener los más medios para satisfacer mis impulsos con los impulsos no nacemos ni buenos ni malos creo yo otra gente puede tener otra hipótesis pero yo les digo la mía porque ahora tengo el poder tengo el micrófono mi hipótesis es que no nacemos ni vuelos ni malos nacemos con impulsos a vivir simplemente y nacemos que si los cumplimos nos gratificamos yo si como me gratifico quedo contento si bebo me gratifico si tengo sexo agradable me gratifico y si estoy sano me gratifico que ahí entramos nosotros los médicos o sea que estamos es tal ser humano como planificado para el bienestar entonces uno diría ¿qué pasa que no tiene bienestar? y lo que pasa es que después en la sociedad empezamos a competir por el bienestar competimos unos con otros y esa competencia puede ser democrática y arreglada por la ley o puede ser despiadada fíjese la invasión a Ucrania por Rusia y otras cosas entonces este en las dos maneras uno elige una es la competencia que tienen los chimpancés por ejemplo que defienden furiosamente su territorio y no comparten pero los bonobos en cambio es una raza de simios que se pelean muy poco y viven en paz son dirigidos por una matriarca por una mona vieja es muy interesante y someten los pleitos a la decisión son simios sumamente inteligentes es uno de los pocos grupos animales que eligió la cooperación cooperan para conseguir alimento comen juntos acompañan a los que van a morir se quedan al lado paraditos al lado hasta que se muere verdad y además tienen algunas leyes por ejemplo de aislar del grupo al que le roba los alimentos a otros y todo eso está completamente estudiado teníamos que tomar ese ejemplo entonces son dos ejemplos competencia o cooperación y nosotros tenemos que elegir bueno yo voy a competir furiosamente para tener una casa varios autos etcétera ¿por qué? porque eso me gratifica tengo mucho y nací para tener cosas pero la otra opción es sí pero es mejor aliarme a otros más fácil de conseguir las cosas y además voy a tener el cariño de los otros o sea la adhesión que también es genética entonces opto por la adhesión estar cerca de otro que derlos y que me quieran un poco y eso probablemente me dé más satisfacción que la cantidad de autos yates o casas entonces la opción que tenemos la opción humanista es la opción de la cooperación ahora no somos santos o sea que muchos de nosotros hemos competido para tener algo y mezclamos la competencia con la cooperación o quizá el secreto y lo que yo quiero hacer de mí y de ustedes y de todos es que haya más cooperación que competencia si hay más cooperación que competencia ya ganamos muchísimo aunque haya algo de competencia bueno ahora para terminar vamos a ver los enemigos de la empatía y la asistencia humanizada que es un esquema que nos orienta a las cosas que tenemos que reconocer para combatir y a las cosas que tenemos que conocer para crear para favorecer ¿qué cosas? cooperación empatía humanismo que son como nombres distintos de una actitud hacia la vida y hacia los demás ¿verdad? el humanismo es la postura ¿verdad? la cooperación es el comportamiento ¿verdad? y la empatía es el sentimiento de ayuda entonces enemigos de la empatía y del humanismo bueno el primer enemigo son las carencias en formación personal humana específica en el hogar o la escuela carencias afectivas de ejemplos de normas y de orientación humana ¿verdad? es muy difícil que personas que viven sin medios esenciales que no han conocido al padre que deambulan semidesnudos por la calle de niños etcétera desarrollen empatía ¿por qué? porque no tienen ejemplos de eso y nosotros copiamos las cosas aprendemos copiando entonces claro nos cae un enfermo de ese medio y lo más probable es que quiera que lo atiendan agrediendo porque es lo que conoce y tenemos que tratar de cambiar ese medio para disminuir su agresividad otro enemigo es la falta de entrenamiento y facilidades para la formación humanística durante la educación y entrenamiento técnico o profesional ahí yo me estoy haciendo la propaganda a mí porque yo hago eso yo hago entrenamiento en humanismo evidentemente pero la falta de eso es un enemigo de la empatía después está la presión laboral la sobrecarga de trabajo la ausencia de participación de los que trabajan en la organización del trabajo aunque se empate los malos liderazgos a todos los niveles la mala definición de funciones la falta de reconocimiento por trabajo correcto y la rigidez funcional crean burnout y impiden en el que crean burnout que ejerza la empatía después la discriminación esto es terrible el sujeto que integra un equipo y es ignorado dejado de lado privado de colaboración o no escuchado sufre psicológicamente un aislamiento importantísimo que le produce estrés crónico porque una vez de aislado él tiene enemigos que son los que lo aislaron y todos los días lo dejan de lado todos los días no lo consideran entonces tiene el sistema de estrés permanente porque está vigilante porque tiene enemigos continuos porque le hicieron eso y la persona que tiene estrés permanente disminuye progresivamente sus funciones frontales de razonamiento es curioso porque si eso le pasa mucho tiempo no lo recupera nunca más y por lo tanto va a ser un funcionario de peor rendimiento aunque después sea bueno porque a los años la capacidad de pensar va a disminuir en el aislado porque las hormonas del estrés crónico la cortisona los adrenales etcétera actúan separando la sinapsis en la zona frontal primero funcionalmente y después definitivamente también la falta de un grupo amistoso es un enemigo se ha propuesto desde 1970 el doctor Balina en Inglaterra lo propuso que en medicina él se dedicaba a era un psiquiatra discípulo de Freud en Inglaterra formaba grupos entre enfermeras médicos enfermeras y médicos del mismo servicio supongamos si fuera actual serían los del CTI los del centro quirúrgico etcétera que se reunían cada 15 días para compartir los problemas que habían tenido en su trabajo pero no era para compartir la técnica no la vía venosa se hace de tal manera no era para compartir las angustias vividas las frustraciones las amarguras los problemas con la organización los problemas entre sí mientras tomaban algo y él recomendaba le preguntaron si tenía que tener un psiquiatra cada grupo y dijo que no que eso no era patología psiquiátrica que sí que algunos podían precisarla pero que ese era simplemente intercambio humano normal que se hacía muy poco en todos lados es decir reunirse a hablar de los problemas que hay en el servicio en el lugar de trabajo y al cual debían intervenir también los dirigentes los gerentes participar del grupo y discutir no perdería su rango con eso y el quinto elemento enemigo es la violencia ¿verdad? suprir violencia de cualquier tipo y por cualquiera de las personas que participan en la medicina jefes compañeros pacientes familiares elimina la empatía la violencia que se sufre psicológica de palabra física o acoso se van a sorprender pero en una estadística que hicieron los estudiantes de UDELAR hace dos años muy bien hecha encontraron que anónima entre estudiantes de quinto y el internado que más del 40% habían sufrido violencia de algún tipo incluso abuso sexual durante los cursos así que no estamos hay que saber estas cosas y en los servicios asistenciales ocurre este tipo de violencia con cierta frecuencia hemos hecho varias estadísticas con nuestros alumnos y casi todos los miembros del equipo asistencial auxiliares enfermeras enfermeros médicos han sido testigos de un episodio de violencia en los últimos seis meses por suerte la mayoría no ha pasado a lo físico pero es psicológica es violencia psicológica desprecios no no permitir el acceso a lugares que tiene derecho la gente o también de palabra sos un burro mira lo que hiciste este tipo no sabe nada mira esta NER no sirve para nada etcétera eso 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 golpea eso pega pero después tenemos esos tenes de la asistencia humanizada y de la empatía que son muy rápido por la hora la formación humanista en todas las carreras primero yo la pondría desde la escuela desde la escuela es decir educación en humanismo que es en compañerismo en conocimiento de los sentimientos y en lo que gratifica ayudarse unos a otros después reuniones entre la gente que asiste enfermeros médicos para considerar la narrativa de los pacientes y los equipos asistenciales para aprender a reconocer catalogar emociones y sentimientos explicarlos e interpretarlos y saber qué hacer frente a ellos reuniones específicas para eso pues este ayudar a manejar las emociones a todos los que trabajan en la salud aspecto laboral establecer una relación laboral sana definir muy bien las funciones reconocer los logros considerar los problemas personales sin que se resiente el servicio tres servicio de salud mental que hablábamos acá con el colega incluir en la organización servicios dedicados a detectar y mejorar y corregir problemas de salud mental que aparezcan en los que integran la organización reforzar la resiliencia aumentar la confianza en sí de las personas hacerles ver lo que valen a los operarios reconocer sus méritos sus logros ¿verdad? y establecer diálogos cada vez que se produzcan agresiones o controversias es decir no dejar pasar porque de pronto un grupo en situaciones de estrés hay gente más tolerante y otra más violenta en medicina en enfermería y en todo insulta a otro grupo manga de burros mirá lo que hiciste etcétera y después no pasó nada no hay que hablar ¿por qué me dijiste manga de burros? es decir hay que conversar las cosas y detectar precozmente signos de Bernal para buscar soluciones ¿verdad? bueno detectar la discriminación para solucionarla y tratar de combatir la violencia sería el quinto punto bueno dejo acá esto en general da para conversar mucho ¿verdad? 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 Gracias por ver el video.